Muchas horas de serie de nuevo carrera, muchas lágrimas por alegría, por tristeza. Hubo momentos en los que pensamos que no, que estábamos muertos. Hubo otros en los que nos creímos dioses en la Tierra. Pocos, poco, poco. Contamos. Todos y cada uno de esos momentos nos han llevado hasta aquí. Y hoy, sí que sí, es el todo o nada, vida o muerte, la final del playoff de ascenso a Championship en Wally. ¡Gracias! Oye, que toquen balón un poco. ¡Joder! ¿Cómo es el mejor jugador del league? ¿Qué dice? ¡Venga, hombre, ya! Era que no se ha buscado mucho. ¡Ah, ya, ya! ¿Cómo, cómo, cómo? Nada, ofertas por Barquiz. Sí, ahora queréis todos a Barquizet. El Genoa quiere a Barquizet. ¡Venga, vete a hacer lasañas! Bueno, venga, vamos allá. Wembley Stadium, ¿eh? ¡Oh, Dios, Wembley! ¡Qué emoción! Todo el año esperando a este momento. ¡Hostia! ¡Hemos dedicado! Hemos dedicado muchas horas. ¡Muchas horas! ¡Muchas horas! Mira, están saldotes, más o menos. Sí, y Chester insiste en estar en el once. A ver, Chester, que estás en una ambulancia. Bueno, defensa de tres, ¿eh? Para ganar en Wembley tendremos que enfrentarnos a nuestro peor miedo. Dominic Jorfa, Barry Bannon... Nuestros peores miedos. Bueno, a ver, lo que no se puede hacer es acceder ganándole al Torremolino de abajo. Esto es lo mismo. Con todo el respeto al Torremolino de abajo. Sí, 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 sí. Qué bueno, que está tocando muy bien este año, hay que decir. Os digo una cosa. El que no está bien es Roberts, ¿eh? ¿Lo habéis visto? No, como lo has puesto, pero está medio muerto. Ya, pero es que es fundamental. Mira, es que es fundamental. Es que no hay más. Es que es verdad que no se puede elegir. Yo confío. Si no, no podemos dar un Petroff presentarnos en Wembley sin Roberts. No, y sin Forsyth tampoco. Esto se gana 1-0 con el de Petroff en el 80. Aquí lo digo. Aquí lo dejo. Hombre, si es así me tengo que ir a la cueva el resto de mis días. Aquí, aquí, aquí lo dejo. Si esto lo ganas con Petroff. Aquí lo dejo. ¿Te imaginas? Petroff en el 80 de verdad. Venga, dale, va. Bueno, venimos de un partido, de una vuelta del play-off, donde les hemos podido meter 7. Hoy, cada ocasión vale oro. Ha sido de sobresalientes esa vuelta. Hostia. Es verdad que el gol de Madivo nos ha puesto una sonrisa. Es increíble, es increíble. Hombre, es que ahí... Ha sido clave, ha sido clave. Has levantado el equipo. Ha sido clave. Has levantado el equipo con la mayor de tus locuras, porque ese tiro nadie lo había ejecutado en todo el mundo del mundo. Bueno, no, no, no. Ni Eastwood. Nadie. Eastwood en portería estaba agonadado. Creo, amigos, que es el momento de ir en el. Sí. Nos ha ido bien. Nos ha ido bien. Y a Barry Banan, una patadita en la rodilla tampoco me sentiría mal. Hombre, al mito de enano. Y Barry Banan le está siendo me generoso, es porque se le está yendo a la gente del estadio. Sí, hombre. Está caldísimo. Mira que tu pez tiene ahí. Y creo que para la correcta visibilidad vamos a cambiar el nublado, porque me asusta bastante lo que he visto aquí. Vale. Vale. Esto. Esto es lo que me asusta. Ese solazo y esa sombra, para que se vea bien, vamos a nublarlo. Que encienda las luces en Wembley. Que hay un nublado. Tengo que decir que normalmente no tocamos eso, pero en un partido así tiene que estar nublado. Todo lo demás está perfectamente. Vale. Vale. De clan bar es el colegiado, ¿vale? Es el del mito. Sí, sí, sí. Y el de la leyenda. Sí, sí. De hecho es Matt Damon. Sería increíble. Bueno, dale, venga. No, no, ya no. Es todo por el todo. Entrenamiento. Vale. Que no os pueda el miedo escénico, que ahora vamos a saltar a Wembley, que va a ser acojonante. Pegaros unas tarascadas para quitaros el miedo escénico. Bien. Anda, mira. Me ha gustado. Otra tarascada, por favor. Bien. ¿Qué? Bien. Dale a Vanann. Id practicando ya. A Vanann hay que lesionarlo desde ya. Ay. Pero, ¿pero cómo? Vanann, ven aquí. Bueno, va. Vamos a salir. A ver, a ver, a ver. A ver. Hostia, hostia. Hostia, hostia. Calentando en Wembley. Vale, Quix. Dos goles en los play-offs. Así que viene calentito. Y Ayo con uno, también te digo. Solo lleva un gol más que Ayo. Siendo su pleno. Qué estadio. Joder, macho. Buah. Ay, doy. Buah. 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 ¿Sentís eso? Es el peso de la historia sobre nuestros hombros. La copa. La copa que tanto tiempo hemos perseguido. Ay. El memo. Que nadie la toque, eh. Ala, tío. La mufa. Ala, tío. 3-1 ganaron. 3-1 de metido. Bueno, nosotros 5-4. Venga, supérame eso. 5-4. 4 de junio. Hace un calor abrasador. Oh, joder. Qué toma. Hostia, un desplegador. Mira este imbécil. ¿Podemos pedir el himno de la Champions? Zupide. Pero de handsteamer, por supuesto. ¡Hombre! Claro, claro. Si no, no es algo motivado. ¡Calvo! ¡Que eres un calvo! Toma. 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 Bueno, nos dan igual las amarillas. Esto es así. Y las que estén apercibidas no nos pueden dar más. Yo, insisto, número 28. Mi gata número 28. Amigos, aquí tenéis a nuestros 11 héroes. Bueno. Va. Que hoy van a intentar que en la próxima temporada estemos en Championship. Es el partido de la confrontación absoluta. No hay errores tontos, ¿eh? No nos complicamos. A Matt Damon no le veo, ¿eh? Hueso duro delante. ¿Y sabéis qué os digo? Que la lineación de Sheffield Wardley... No os da igual. No os da igual. Como Rhys James. No os da igual. Y Malik Wix. Que se está saliendo. Bueno, ¡vamos! Pues el balón está ya... ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Hostias! ¡Uy, uy, uy! ¡Hostias! ¡Cuidado que tenemos un nivel! ¡No, claro! ¡Hostia! ¡Hay nivel ahí, nivel ahí, nivel ahí! ¡Es el Sheffield Wardley! ¡Uy! ¡Buena! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vale, vale, vale! Confianza para iniciar. Estoy mal. Pues toma. Voy a tocar en ahí. ¡Venga! ¡Dámela! ¡Venga! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, con el exterior! ¡Voy, voy, voy, caigo! ¡Llega, llega, llega, llega a ver! ¡Llega a ver! ¡Sí! ¡La tenemos! ¡Otra, otra! ¡Sí, vende! ¡Bien, bien, bien, bien! No, estoy en par de todos los que hay por ahí. ¡No, mierda, mierda, mierda! Y quería salir de ahí, pero no me ha dado tiempo. Va, vamos arriba, que esta gente quiere... No es mal inicio, no es mal inicio. Va, el miedo escénico en Wembley es real. No es mal inicio, eh. No es mal inicio. ¡Qué bien, ese corte! Ahí estamos. Cuidado, no perdemos. Vale, bien, bueno, bien aguantado, bien aguantado. Bien aguantado, bien aguantado. Vale, bueno. Central de la salida por fuera, eso es. Va. Ver también se coloca a la línea de centrales para dar clarividencia, eh, a la salida. ¿Te la pongo? Sí. Vale. Estoy, estoy bien. Cuidado. Mental line frontal. Vamos todos, vamos todos. Mira, mira, mira. Frontal. ¡Uy! 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 La carrera ya me ha estrellado. El sprint. Llego, llego. Buena, 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 buena. No sale, no sale, no sale, no sale. Mira a ti. ¡Vale! ¡Joder, metes! ¡Vamos! ¡Oh, qué mierda de pase! ¡Meterline, qué mierda de pase! ¡Joder! ¡Ojo! No, 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 voy yo, pero... Uno. Yo me voy a medir, yo voy a medir. Llego a medir, yo me voy a medir. ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Eh! 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 ¡Vale! ¡Fuera, Jordi! ¡No, mierda, mierda! Es que hay que pegarla. Es que... No, no, no. Ya está, ya está, ya está. Es que siempre nos da miedo despejar, pero yo creo que no pasa nada, ¿eh? Estamos en Wembley. Es... Control de daños. Cuidado, cuidado. Control de daños. Cuidado, cuidado. ¡Eh! Bien, bien, bien. Está bien, Kiti. El parentes de ahí. El bollo. Voy yo con verde. Si juegan en corto. Sí, juegan en corto. Este par... Hay que salir un poquito. Hay que salir un poquito todos los... Sí, hombre. ¿Quién lo ha tocado? ¡Pero corre, eh! ¿Pero qué haces? ¡Pero qué haces, mero, chico! Está acojonado, mero. Hostia, está acojonado. Sí, sí. Venga, cuidado, ¿eh? Vas afuera, fuera, fuera. Buenísima. Voy yo. Vamos, salimos todos un poquito. ¡Oh! No puede ser ese pase. Bien, estoy. Bien, bien. Fuera, fuera, fuera. Tomar por culo. Sí, sí, sí. Nada, nada. Joder. ¿Cómo voy? Sí. Sí. Se lían. Estoy en banda, estoy en banda. No, no, no. Vale. Venga. Y mira. Madrevo, Madrevo. Ay, caray. Tres horas en el mundo cojando la banda derecha, macho. Cropper, ¿dónde vas? Me la he hecho, me la he hecho. No. No puede ser. Yo estoy, yo estoy, yo estoy. Voy. Memo. Memo. Bien. Estoy en banda derecha. Sí, Cropper se va. Aquí, aquí, aquí. Eso es. Hostia, los pillamos, eh. Los pillamos un poco. Mira, mira, medio. Otro te va. Sí. Ah, no. Ten en frago. Cuidado, cuidado, cuidado. Que cerrar otra vez. Sí. Bien. La tengo. La tengo. Atrás. La tengo. Va, por fuera. Sí, te busco, te busco. Pull. Estás solísimo. Sí. Espera. Espera, me amendece un poco. Pasa. Coño, nadie. Sí, sí, sí. Madivo. Ojo. Llega, llega, llega. Bien. Qué buena. Cuidado, cuidado. Bien. Vale, vale, vale. Ábrete. Sí, estoy intentando que me den a Cropper, pero no. Yo también, me gusta mucho. A veces. Está pull al pie. Me gusta mucho. A veces me coja el jugador que quiere. No, que control de mierda. Tío. Bien. Hostia, Madivo, tío. Es acojonante. Es acojonante, tío. Te vas a la barrera, macho, y no hay manera de pasar ahí. Es acojonante, Madivo. Vale, ver. Vale. Pero voy yo por dentro. Sí, voy yo por dentro. Vale, estamos haciendo lo mismo. Vale, pues deberíamos evitar hacer lo mismo. Sí. Venga, al otro lado. Eso. Vale. Eso. Ahora sí. Ya. Sí. Vale. Intento con Mendes Lines a la frontal. Estamos intentando llegar todos. Sí, tienes un azul ahí. Sí, yo. No, ahí era muy difícil. Ahí era muy difícil. Cuidado, eh. Hay que cerrar en medio. Sí, sí. Aguántale. Diego. Mierda. Llegas. Pero. Se frena. Joder. Voy. No. ¿Qué? ¿Cómo? No. ¿Cómo? Ah, sí, sí. Menos mal. Era un poco raro. Menos mal. Muy raro. Es el partido más tenso de mi vida. No, no. Sí, sí. Un es lo mismo de mármol. O sea, un miedo a fallar un pase es acojonante. ¿Quién va por medio? Tú, tú, tú. Sí. Vale. Está vacío ya de energía este fantasma. Madigo, Madigo. Vale. No pongas sentido a esto porque te va medio, eh. ¿Qué falta, eh? Qué bien. Sí, dámelo, dámelo. Ahora. Era bajo, era bajo. Querían darle un... Ah, sí, Diego. Oh. Pero, tío, ese rebote. Muy extraño. Cuidado, aquella banda. Vamos a buscar aquella banda. Sí, sí, ya está. Gracias, árbitro. Eres nuestro mejor aliado. Vale. No ha pasado nada en esta primera parte. Bueno, he tenido una. He tenido una. Sí, sí. No tenía una, no tenía una. Pero muy típico de una final, eh. Que no pase nada. Joder. Cero. Más desesperados ellos. Bueno. 0-3 a 0-4. Bueno, aquí la máquina. Tienen comprado. Dale. El chasis. Nah. Vale, vale. Están todos en amarillo. Va. Va. Me gusta, eh. Partido serio, eh. Partido serio. Sí, sí, sí. Vale. Doy salida por dentro. ¿Voy a ver? Sí. ¿Tienes a ver? Vale, voy. Yo por dentro y rojo para afuera. Eso es. Eso es. Mira. Yo estoy. Ver. Estoy llegando al 2. Y yo estoy detrás. Vale. Otra, otra. Oh, que ya le había dado. No me lo creo. Hostia, qué cosas más raras. Corren como de espaldas. Como cambia. Oh, y la línea. La línea de Madibu nos la ha saltado ahora. Sí, sí, sí. Estoy, estoy, estoy. Está en forma de juego. Está en forma de juego. Hostia, el pase en profundidad. Ahí está. Ese es. Estamos un poco... Ya está, ya está. Ya está. No pasa nada, no pasa nada. Sí, pero esta jugada me la conozco. Sí, sí. No. No. ¡No! ¡Qué leche! Es que la leche, tío. Es que cuando se mueven ahí, ya sabes que vas a jugar. Hacen estas mierdas siempre. Ya sabes que vas a jugar. Hacen estas mierdas siempre. No estaba mal defendido, eh. No, no. Pero ya sabes lo que toca. Sí. Sabes lo que toca porque es que es la jugada de toda la vida. Encuentran un pase de mierda. Venga, va. Por fuera, eso. ¿Está? Sí. Hostia, Pueblo está fuera del campo. Sí, es que no me veo. No sé cómo estoy. Mira el mapa, pero no lo encuentro. Ya, ya. Cuidado. No, 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 no. Es que no hay manera de defender esto. Yo voy. Voy corta. No sabes cómo, pero te encuentran un pase no sé dónde. Vale, vale. Venga, vamos, al otro lado. Al otro lado. Vamos. Venga, venga. Venga. Hay gente. Vale. Vale, meter line. Ahora. Eso. Bueno. Por fuera. Yo, yo, yo. No, ya no, ya no. Ya le había dado, pero... Venga, va, va, va. Eh, eh, eh. ¿Querés poner a Petrov por ahí o no? Por el lateral, por Cropper. Pues sí, sí, yo qué sé. Yo la haría, tío. Yo la haría. Un tío rápido allí que... Cropper en concreto, pues no sé. O Forsyth. Mira Forsyth cómo está el Forsyth. Marquitinha... Sí, no. Pero él es bueno. Entonces, bueno, el Cropper. La toma por el culo. Petrov tiene un menos ocho, eh. Nah, que... No, no puede jugar. No puede. Eh... No puede jugar tampoco. Oye. A lo mejor Collins... Estaba más cinco, eh. Ya no. Pues no sé, en el centro del campo, alguien. Ya yo. Ya yo. Ya yo en vez de Knight. Forsyth está hecho un asco, eh. Sí, sí. Está fatal. Pero no tenemos lateral. Pues nada, pues por Petrov. Ahora sí. Por el Forsyth. Con Forsyth tampoco... O sea, que te cammos tanto. Pues venga. Hostia, Petrov a pierna... Bueno, ya. ...cambiada de lateral. O sea, Petrov no debe entender nada. Y arriba... Bueno, arriba no hay que salir. ¿No tendríamos el tiempo de poner a Poo igual de lateral? Sí, pero ganas a Poo. Oye, ganas. Uy, va. Yo estoy atrás. Ya estoy atrás con Madigo. Hombre. Sí, hombre. Pero basta ya. Basta ya. ¡Harta! ¡Fuera! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Hombre, Arby. ¿Cómo? Ah, claro. Venga, venga. Última no me interesa. 25 minutos. Venga. Alguien por fuera, a ver. Venga. Sí, 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 sí. ¿Qué es bueno esto? Sí, sí. Tú solo, Jordi, va. ¡Yo ya estoy! ¡Yo ya estoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Va! 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 ¡Joder! ¡Joder, pavo! ¡Pero qué tensión! Yo no puedo, ¿eh? De verdad que es... El pájaro. Es infernal, eh. Joder, Jordi, has aguantado ahí hasta el momento heroico, macho. Sí, tío. Yo estaba ahí al dos, pero qué bien, perfecto. Me duele mucho la cabeza. La arrastrada para la llegada solo, eh. Joder, me duele mucho la cabeza. Muy bien, eh. Coordinación perfecta. Varela, pilla esa máquina. Uf, madre mía. No merecían. No merecían. ¡Oh! Es que no lo merecían, macho. Quita a la tuyo. Venga. Voy, voy un poco. Oh, si te lo había visto el pase. Ojo. Ojo. Voy yo, salgo yo. Vale, me quedo yo con este. Salid vosotros. Vale, vale. La mierda de Silvio. No, 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 no. Está muy bien defendido. Claro, hombre. Venga. Muy bien coordinados. Venga, hombre. Vale. Hostia. Sí, sí, sí. Más, gira más. Sí, sí, sí. El pase del mar amigo. Sí. Te la pongo. A ver. Sí, sí, dale, dale, dale. Vale. Si es que estáis dos. ¡Hostias, Mason Pool! Vamos. No, no se la doy, no se la doy. No, no se la doy. Qué listo. Qué listo. Otro, otro. Qué bueno. Mira allí. ¡Uy! 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 Momentos, 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 que pongo, me pongo un cabezador. Venga. Voy, ¿eh? Yo estoy comentando. Estoy comentando. ¡Joder, otra vez! ¡Joder! Venga, va, va, la ganemos, la ganemos. Vamos ahí. Sí. Es magia. Vale, vale, vale. Buenísimo. Se cae esta oficina, ¿eh? Si marcamos la... ¡Madre, qué pariódada! Este primer palo es mío. ¡Sí! ¡Oh! ¡Hostia! No le deis tanto, porque entonces... Vale, vale, vale. Mía, 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 mía. Por fuera. ¡Hostia! Sí. ¡Quita de mí, quita de mí. Vale. ¡Oh, atrás! ¡Oh! Ahora no había nadie. Ahí hay yo. Cuidado, cuidado. Voy, salgo yo. Salgo yo ahí. ¿Sal? Sí, sí. Voy, 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 voy. ¡Joder! ¡No, no, no! Intento defender el centro. Vale, 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 vale. ¡Uff! Estoy haciendo unas apneas, chaval. Estoy en medio. No pierdas. No respiro, ¿eh? Espera, espera. He ido por aquí. Eso es eso. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está. No, es que no. Me lo habéis dado. Estaba al revés. Estaba mal perfilado. Suya, ¿no? No, no. No, creo que es corner. Un viaje. Cuidado, ¿eh? 86, ¿eh? Hay uno alto, además, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¡Yo, yo, yo! Vale, vale, vale. Que se olían entre ellos. Dios mío. Que se olían entre ellos. ¿Dónde? Están apretando. Estoy a la izquierda, ¿eh? Estoy a la izquierda, si no. Vale, te desdobro. Hay hueco en banda, hay hueco en banda. Probad banda. Se la estoy intentando dar, pero no me deja. No. No. Qué madivazo te acabas de matar, de hecho. Qué madivazo. No, no, no. Estamos volviendo a los... No, 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 no. Estamos volviendo a los locos. No, no, no. Hay que retener, hay que retener. Estamos fatal. Hay que retener. Vale. Vale, aguanta. No, antes lo digo. No me lo creo. No, no, no. No, no, no. Yo estoy, estoy, estoy. Me la he visto muchas veces. Nada, 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 nada. Muy bien defendido, ¿eh? Me ha hecho vista ahí. Bueno. Sabía Dios que vamos a acabar en la prórroga. Jota, macho. La madre que me parió. La madre que me parió. Ya está imbécil. ¿Qué hora es? 21.8. Vale. Algún cambio. Madre mía. Bueno. Están todos con el desfibrillador. Collins, ¿no? Sí, Collins, Collins. Sí, sí. ¿Y fuera pool? Sí. Sí, la de antes. Collins en puerta y Menderlein por izquierda. Madre mía. Bueno, pues nada. El equipo está... Nada, se sabía. ...cogido con pinzas. Se sabía, ¿eh? Yo solo espero no llegar a los penaltis. O a los penaltis. No puedo, ¿eh? Voy a los penaltis. Pero bueno. Pero... Perdón. Hombre, ya. Basta ya, ¿no? Menderlein. Eh, buenísima. Estoy medio. Qué bien. Vamos, échela ya. Pero si no me... Ahora. Te espero, te espero, te espero. No, si no puede. Yo estoy... ¡Uy, qué es bueno esto! Vale, buena, 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 buena. Era lo máximo que quería sacar de ese lío. Era imposible. Cualquier otra cosa era imposible. Vamos. ¡Uy, Davis! ¡Mera buena, eh! ¡Qué cabreo tiene! No, está... Olía estar aquí en las paredes, eh. ¿Sabe un corto? Sí, sí. No, pero... ¿Qué? ¿Ese Colin se ha ido al suelo? Vale. Cuidado con ese pase. ¿Qué hacéis? Pero bueno. Cosas muy extrañas. Cuidado, ya tienen el carril en... Cuidado. Voy a tapar el medio. Vale, vale, vale. Yo me creo que... No se vaya ahí. No se vaya ahí. Yo estoy. ¡Eh, eh, eh! ¡Wow! ¡Qué bien defendido, macho! ¡Qué bien defendido! Venga. Cropper. Y podemos correr, eh. Te la pongo. Somos tres. ¡Más! ¡Ponse la otra! ¡Estoy! 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 ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Qué pena! Nos hemos puesto nerviosos entre nosotros. Esta la ganamos. ¿Qué la hacen? Esta la ganamos. Buenísima. Ahora, ahora les pillamos. Ahora les pillamos. Sí, ahí me dio. Colin se está presto. ¡No, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tú, por Dios! ¡No! 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 Joder El pase que solo vio Jordi Furriol El pase es increíble El pase que solo vio Jordi Furriol Ay, ay, ay ¿Quién ha sido? Aquí lleva todo el día transferible Toda la temporada Joder, que remate Me duele mucho la cabeza ¿Qué minuto? 105, ya pinta Ya está, ya está Va, pita A mi abuela debajo de la pina Dos minutos, dos minutos añade Añade dos No, es insólito En media parte de una prórroga dos minutos de añadido Va, ya, hombre, ya Pita ya, vamos Va, va tíos, va Halfway, halfway Hostia, nos quedan 15 minutos Halfway through the rams Ay, Dios Hostia, mejor estoy temblando Ay, Dios Me temblar las manos, eh Es que no es roma Esto Ay, Dios Va, va, con esto, con esto Me está dando un ataque No, no, Varkuizen está en negativo Varkuizen, Varkuizen Varkuizen Oye, oye, ¿y si metemos ahora a Petrov por Varkuizen Y metemos un defensa de la izquierda? Lo que hay es una ambulancia ¿Qué? ¿A quién Varkuizen? Volg, Volg, Volg Porque ahora es rápido Sí Y, hostias, para cargarse a… Mete a Vogg en el lugar de Petrov y Petrov็ o Varkuizen No, no, yo metería a Vogg por Rovers Ya, ves que Rovers es demasiado bueno, mancho Pero con los choques y todo eso, cuando te hagan un torner, si no está Roberts, te has liado. Vale, vale, pues nada. Venga. Cuando falten cinco minutos, no tenemos a run. Somos muy del jugador que acaba de salvarnos a tomar por culo. O sea, Barikwizen acaba de meter un gol, a tomar por culo. Bueno, Vox ante su día grande. Bueno y Marchal le podemos dar entrada en un momento. Petrov, el gol de la tranquilidad. Nos dan cambios por eso. Hemos hecho un triple. Creo que nos queda porque además, si... En pro-roll hay uno extra, ¿no? Ahora quieres el guapo que juegas de grande. Estamos aquí en banda cosita. Mira, eso es, eso es. Estoy más, más. No, no, para girar. Eso es, para girar. Vale, toma. Bien. Me voy, me voy, con Petrov. Estoy en medio, vale. Collins, Collins. Tranquil, tranquilo. Vamos a seguir. Vale, vale. No, me parece bien, me parece bien. Pero que estemos todos sincronizados. Tengo caca blanda, eh. Y hay yo, y hay yo dentro, si no. Medio. Toda para ver. Bueno, más. Ahora, ahora sí, ahora sí. Y aceramos, Petrov. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, hacemos dos contra uno. No, calma, calma, calma. El pase ha sido un poco una cosa. Ahora, Petrov. Ya está, ya está. Ha sido horrible el pase. Ha sido denunciado. No, es que no he podido, no he podido. Gírate, monstruo. Ahora sí que hay que soltar hostias, se sueltan. Véase. Qué bien. Véase. Vale, vale, vale. Cabrón. Me abro, me abro con un croc. Ah, no, es. Sí, yo estoy en banda. Estamos dos en banda. Yo estoy por medio mejor. A ver. Y Petrov va a correr. ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Para arriba! Ojo. Hay que recuperar, eh. Sí, sí. Yo voy, banda. Yo voy, banda. Estoy bajando con Collins, eh. Yo medio, pero vas tú, Jordi, y a todos contra mierda. No me la hace, no me la hace, no me la hace, no me la hace. ¡Bien! ¡Ha dicho que no se la hace! ¡Brotería! ¡Y no se la hace! ¡Brotería! ¡Y no se la hace! ¡Joder! ¡Y no se la hace! ¿Qué haces? Cuidado. ¡Puta madre que te ha parido, de verdad! Yo de verdad que yo... Por fuera, por fuera. Vamos a la otra banda. A la otra ya. Y a yo. Ah, no, no, no. Sí, y a yo. ¿Quién hay? Ojo está por ahí a poco. ¡Hala, hala! Sí. Vale, vale, vale. Es que es el 19. Es que es el 19. Mira más. No tengo prisa. No tengo prisa. Es un minuto. Es un minuto. No tengo ninguna prisa. Si lo gestionamos, está hecho. Sí, no tengo ninguna prisa. Ya yo bajo aquí a dar... Sí. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo quiero! ¡Estamos en Champions! ¡La puta! ¡Joder! ¡Joder! ¡Somos malísimos! ¡Hemos subido! ¡Joder! ¡No me estoy dando! ¡No me estoy dando! VIVA EL REAL, VIVA EL REAL, VIVA EL GAYA UY, UY, PERO ME, PERO, PERO NO TE CREO Uy, UF 再ABLOS ¡Que por tiraras al suelo hemos quitado la celebración! Joder Nos hemos cargado toda la celebración del título y todo joder, es increíble tío, es increíble uuuu además siempre hemos considerado lo más difícil posible, o sea 0-3 en la semifinal, aquí empezar palmando, la prórroga o sea, cero dudas, bueno hay que decir que no hemos llegado a los penaltis nos ha faltado una nos ha faltado una última parada joder, bueno uuuh, increíble bueno, la directiva no nos ha echado, todavía hombre, dale a continuar a ver qué pasa dale a continuar a ver qué pasa porque la segunda parte de la prórroga mucho, mucho no se ha jugado no, no tengo que decir que me lo he pasado borrando ni me he enterado estaba tan nervioso que igual, igual también te digo una cosa, el que tenía que jugar era el rival que iba perdiendo no ha apretado, eh no ha apretado, no ha apretado te juro que la segunda parte de la prórroga ha sido por un... a ver qué pasa, eh ni me he enterado, míralo, míralo ya ¡el primer ascenso en su carrera! ¡Vamos! ¡ hardmuches! ¡ vamos! ¡ ¡ y la primera vez que va de una temporal! ostia como no suba a 150, la confianza de la directiva es para enfadarse Oye, es el modo carrera más anticlimax Por habernos cargado la celebración Por haberle dado a alguien con el culo al mando Bueno, claro, es que ¿qué querías? A menos si me han tirado a dos personas Es que es raro Nos hemos cargado toda la ceremonia La gente no tuvo nada que ver, hombre Pero ¿qué es el equipo contrario? Pero a mí ¿qué coño me importa el equipo contrario? Pero si les hemos machacado Pero ¿qué equipo contrario? Pero a mí ¿qué mierda de preguntas? Hostia, mira así que igual la confianza Y no sabes mierda, yo paso allá O sea, ¿qué pasa? Pero bueno, y encima Vale, juega el mes de mayo Pero el año que viene En League One Toma, payaso Payaso Dale, dale a continuar Pero ¿cómo? Pero ¿cómo que ese no se...? Vaya Nos da igual Ah, vale, vale Nos da igual Bueno, y sobre todo Stearman Tomad por culo Mira, ofrece la cola por Collins No, no, que nos quedamos sin jugadores Hay que reconstruir el equipo Hombre, es verdad Oye, ¿creís que nos dan un año más? Hostia, pues muchos nervios Oferta por Ruri retirada Ojo Oduro ¿Quién era Oduro? Quiere de por culo Hombre 290 mil Da igual, da igual Ahora solo quiero saber Si nos recaban Venga, hombre ¿Qué? ¿Cómo se ha hecho? La estación de contratos Ahora cuando termine la temporada O sea, final de julio Ahí, ahí ¡Buen trabajo! Aquí esto... ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ponía buen trabajo! Sí ¿Dónde? Un momento Cuando entre las finanzas La confianza tiene que irse a los 80 Sí, sí ¿No? Debería Es que no nos van a... Continuemos un año más de la mano, amigos No ¿Sí? Continuemos ¿Qué? ¿Qué dices? Vamos, continuemos ¿Qué dices? Afina el tiempo verbal Porque me estás poniendo muy nervioso ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acaba la temporada A ver un momento Tenemos muchos mensajes En la bandeja de entrada ¿Y en objetivos? Buen trabajo Junta derbi Buen trabajo ¿Dónde está? Aquí Vale, lo de los salarios Bien Juega recuperado James Shesters ha recuperado Bueno, esto no es lo importante Lo importante es si no lo renováis ¿Y objetivos? ¿Qué pones en objetivos? ¿Deberían estar cumplidos Los dos De final? Eso está verde Sí, lo está verde ya No, pero estaba... Bueno Ahora es cuestión de que nos renueven Hemos conseguido el ascenso Entonces ¿Cómo no estamos satisfechos? Uff ¿Que siguieras en el derbi La próxima temporada? ¡Una segunda oportunidad! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Pero cómo se puede ser Tan hijos de puta? O sea Les hemos ascendido al equipo Y no están contentos ¡Dios mío! ¿Pero cómo se puede ser tan payaso? Un nivel de compromiso Mucho más fuerte ¡Pero qué más fuerte! ¡Payasos! O sea Les preocupa más Que subas a dos juveniles A que asciendas ¡Vete a cagar, hombre! ¡Vete a cagar! Un segundo Hemos hecho milagros Hemos hecho el mayor milagro De la historia del FIFA ¡Hombre! ¡Hombre! Kevin Gesé Afif El Kiwi Más Media docena más De futbolistas ¡Hombre! Ya no recuerdo Y recuerdo que Yayo Es un fichaje Para desprendernos de Gesé Y nos ha marcado el gol de la victoria En... ¿Qué más quieres? Hemos apostado por la gente joven También es verdad Porque nadie más sucede ¿Por qué lo amamos? Esa es la pregunta que me hago yo Cada vez que juego este juego Muchachos Tenemos una Gran noticia Que anunciaros ¿Qué hacen aquí estos muchachos? Aquí en medio Bueno, tenemos una gran noticia Que anunciaros Hemos logrado un éxito sin precedentes Hemos logrado Contra todo pronóstico Contra viento y marea Sufriendo hasta el final Ascender a Championship Y queríamos celebrarlo Con algún producto Conmemorativo Así que De la mano De nuestros amigos de Gambea Os presentamos La camiseta Oficial No Del ascenso ¿Qué? De la olieneta ¡Vamos! Sí amigos Hemos creado En un diseño Exclusivo De la media inglesa Y Gambea Una camiseta Muy especial En la que vamos a Conmemorar Este logro histórico De la olieneta Y vamos a empezar Enseñárosla Primero con el escudo Porque el escudo Creo que os va a gustar bastante Ahí lo tenéis De olieneta Amigos 2023 El año en el que Todos fuimos felices Con una banda de cojos Con un escudo Que por supuesto Pues tiene el carnero Que caracteriza a los Rams Al Derby County Y además Con la melena rubia Y el sombrero De Olie y Leart En lo que es probablemente Uno de los mejores diseños Que jamás le hemos encargado A Gambea Sí, sin duda Creo que Gambea Cada vez que nos fuimos En contacto con ellos Se asustan Hay una reunión de emergencia De las oficinas De Gambea Muchachos Vamos a ver esta camiseta Ahora os diremos Cómo va a estar disponible Atención Oh my god Camiseta por supuesto Con los colores Negro Y blanco El logo de la media inglesa Ese escudo Que acabáis de ver Las letras Que veis ahí En medio Es la fecha De la final Del playoff De ascenso Con el rival La fecha exacta Wembley Stadium Y el detalle Nacho Muy importante Absolutamente crucial Del cuello Primera camiseta Que hacemos con Gambea Que tiene Cuello de polo Amigos Otro aplauso Otro aplauso Otro aplauso De a los colores Blanco y negro De la camiseta Del Derby County Y en esos Digamos en esa zona De los hombros Negra Observaréis también Que hay Un pequeño motivo Amigos Son Botellas de champán Descorchadas En los hombros En la zona negra Vemos botellas De champán Descorchadas Porque No hay mejor Representante Del fútbol Champaña Que este Derby County De Oli y Lear Y por eso Tenía que estar presente En la camiseta Y vosotros diréis ¿Por detrás qué? Pues por detrás Amigos Lo vamos a ver Tenemos una camiseta Adornada Con el número 10 El número del jugón Con además La fuente clásica De la Premier League La que más nos gusta De todas Porque nuestro objetivo Es subir a la Premier League Sí, sí, sí Esto es así Nadie nos va a parar ya Y además Con Oli y Lear Dentro de los números No, no El león de la Premier No Oli y Lear En versión minimalista Y también En el cuello En la zona trasera Como conmemoración De este gran logro Ahí lo tenéis Wembley Stadium El lugar donde nuestros sueños Se hicieron realidad Bueno Absolutamente espectacular Esta camiseta Que está ya disponible En este preciso instante En la tienda de Gambea Tenéis el enlace Aquí en el vídeo En el comentario fijado También en la descripción Para encargarla Desde ella Estas camisetas Van a estar en preventa Durante una semana Durante una semana Podréis comprar Esta camiseta Y ya está Que se comenzará A fabricar A finales de mayo ¿Vale? Es decir No os va a llegar Está en preventa No está todavía fabricada En el momento que Se cierren los pedidos Se comenzará a fabricar A finales de mayo Y a enviar ¿Vale? Pero Si la compráis Que sepáis Que la tendréis En vuestro hogar Para cuando Arranque La segunda temporada De la orienta Y entre tanto Si queréis ir a una boda Si queréis ir a un bautizo Si queréis ir a conocer A la familia De vuestra pareja Si queréis ir A cualquier sitio A la ópera Por ejemplo Al liceo A la escala de Milán Es la primera camiseta De la historia De la moda universal Que lo mismo te vale Para ir a la playa Que para ir a una boda Así que No seas tonto Y aprovecha Bueno Aunque parece increíble Vamos a jugar En Championship No os puedo Ni empezar A anticipar Los viajes Que nos pueden meter Escúchame En la categoría De plata Es que el juego Le está costando cargar Porque no entiende Lo que ha sucedido No sabe cómo encajar A este derbi En Championship O sea El juego va a explotar Y nos han dado Una segunda oportunidad Es increíble Es increíble Qué ganas tengo De ese mercado De fichajes Amigos El milagro El milagro ha ocurrido No sé cómo lo hemos hecho Joder Yo tampoco Pero seguimos vivos Y por supuesto que sí Este nuevo carrera Sigue adelante Así que Siguiente capítulo Aunque no me puedo creer Lo que estoy diciendo Nos vemos En segunda división Yo no necesito Descanso Suscribite 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 Al canal de la media inglesa Suscribite Está bueno I swear You'll never see anything like this Ever again Gracias Gracias Gracias.